Mírame Mírame Siénteme y comprueba que enloqueces cada por o cada gota de sudor cuando me tocas Mátame con esa mirada loca, solo mátame que revivo por tu boca Solo súbeme a la cima de tu cielo, a la cumbre de tu cuerpo y al final de mi deseo Y no me importa si está bien o está mal, porque tú eres olvidable en el mar No vivo sin tus ojos que son fuego, y soy adicta a cada paso que das Rompano sagrado, este amor desenfrenado, es delirio y arrebato, que enloquece y causa Rompano sagrado, este amor es lavo y amor, es eterno y complicado, es perdido y condenado Lárgame al abismo de tus besos, solo lánzame, volaré por ti muy alto y lejos Réntame y sabrás que una palabra bastará para ganarme y sobrará para entregarme Llévame como un rayo hasta tus brazos, solo llévame y corrópeme despacio Solo quiéreme que me rindo a tus encantos, me someto a tus caricias y alucino con tus labios Y no me importa si está bien o está mal, porque tú eres olvidable en el mar No vivo sin tus ojos que son fuego, y soy adicta a cada paso que das Rompano sagrado, este amor desenfrenado, es delirio y arrebato, que enloquece y causa Rompano sagrado, este amor es lavo y amor, es eterno y complicado, es perdido y condenado Rompano sagrado, y no me importa si está bien o está mal, porque tú eres olvidable en el mar No vivo sin tus ojos que son fuego, y soy adicta a cada paso que das Rompano sagrado, este amor desenfrenado, es delirio y arrebato, que enloquece y causa en la voz Rompano sagrado, este amor es lavo y amor, es eterno y complicado, es perdido y condenado Rompano sagrado, 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 Rompano sagrado No se ha dado